Hola, soy Sinu y esto es Mundo Stunts. La familia se dirige a un festival de dibujos animados. Bar miraba en la televisión una caricatura, bueno, mejor dicho, una pareja de un anime. También se encuentra Flanders con sus hijos mirando dibujos animados, los cuales Flanders, dice, son aprobados por la iglesia. Incluso Homero y Marge se detienen a ver una caricatura de antaño de Tommy Dally. En una exhibición donde muestran un traje que tiene la capacidad de replicar los movimientos del usuario en un dibujo animado, Homero se vuelve voluntario y hace reír a la gente con su actuación, pero termina haciendo pasar un poco de vergüenza a su familia, pues olvida quitárselo antes de ir al baño. En el trabajo, Carl, Lenny y Homero disfrutan de su comida y Homero les habla del traje que probó, pues él queda fascinado y piensa que eso es el futuro. Se dirige al banco a retirar todos los ahorros de su vida, pues tiene pensado comprar acciones de esa empresa. Una vez retirado, se dirige con un broker para comprar las acciones. Él lo hace gastando todos los ahorros que tenía. A la mañana siguiente, miren la televisión que la empresa donde había invertido sus ahorros ha tenido un desplome de 75 puntos y la empresa se había declarado un doble bancarrota. Su único accionista era Homero. Él se encuentra preocupado por esa situación, ya que se ha quedado sin dinero. Barney le da una alternativa para generar un poco de dinero y es volverse conejillo de indias en un laboratorio de pruebas clínicas. Homero acude y se somete a varias pruebas con diversos efectos secundarios. Los médicos se sorprenden al ver que es muy tonto, pues incluso su capacidad de respuesta es inferior a la de un pequeño ratoncito. Durante esta plática, los doctores logran notar en una radiografía algo extraño en su cerebro. Para la sorpresa, Homero tiene un crayón en el cerebro. Él tiene un recuerdo que quizás esto fue su culpa, pues el niño jugaba con ellos y uno pudo haberse quedado atorado. Le explican que existe una probabilidad de que ese crayón haya generado su poca inteligencia. Los médicos proponen quitárselo, pues esto podría mejorar su capacidad cerebral. Y bien, así lo hacen. Él llega a su hogar y le cuenta a su familia lo que pasó. Y él se siente más inteligente, así que le piden que diga cosas que lo pruebe. Él lo hace y Lisa confirma que los datos dichos por él son reales. Al día siguiente, visita la biblioteca junto a Lisa y ella se pone feliz, pues siempre había querido tener un compañero para esto. En la primaria de sus hijos, Homero se dirige para dar una conferencia, donde motiva a los niños a ser inteligentes y usar su mente. No solo eso, sino que en su propio trabajo se encarga de encontrar anomalías y las reporta, causando el cierre de la planta mientras se regulariza todo, provocando que todos sean despedidos. Esta última acción ha generado el rechazo de todos hacia Homero. Él se agobia, pues no sabía que aumentar su inteligencia tendría este efecto. Lisa le recomienda dar una caminata para relajarse. Él termina en un cine, viendo una película que no le causa nada de gracia, pues dice que todo lo que pasa en la película es predecible y tonto, provocando el rechazo al spoilear el final a todos los que se encontraban ahí. Cansado vuelve con los médicos para pedirle quedar como al inicio, ellos le recomiendan ir con un cirujano que lo pueda ayudar, este cirujano es Moe. Él logra hacer que Homero vuelva a ser el mismo de siempre, insertándole nuevamente el crayón que le habían quitado, bueno no era el mismo, es otro. Para ser más exactos, es un crayón que Lisa pierde. Homero llega a su hogar y es recibido, pero Lisa se encuentra decepcionada por lo que hizo. Del bolsillo de Homero cae una carta que él escribió para ella, antes de la operación, en ella le dice exactamente lo siguiente. He decidido tomar el camino del cobarde, pero antes de hacerlo, quería decirte que al ser inteligente pude comprender cuán maravillosa eras, Lisa. La carta la conmueve y abraza a su padre, finalizando así este capítulo.